¿Qué es el gobernador de la provincia? Gracias por estar. No, es un placer muy grande. Gobernador, bueno, hemos visto el video... Si me sigo, hubo... Bueno, de la dos manera. Hemos visto el video que difundiste en las redes sociales pidiéndole el voto a los misioneros. Es un pedido concreto, importante. Lo hice ya en las PASO y lo repito ahora, digamos, uno pide el voto con toda humildad, primero, porque no todo el mundo piensa como uno y uno pretende dirigirse a todo, al meñón 300.000. Usted te dirigía a todo. Y para nosotros, como gobierno, como gobierno opositor a la nación, pero que tenemos muchas concordades y trabajamos muy bien juntos, necesitamos en forma especial ciertas fortalezas democráticas, musculatura política. Y eso te la da el voto. Entonces yo le pido a la gente, con todo humildad, con todo respeto a la forma de pensar de cada uno, que voten a nuestros candidatos, bueno, hay concejales también en varios pueblos, pero básicamente a los diputados provinciales, nacionales, y a senadores nacionales, porque eso no solamente nos pone en el radar de la política grande del Parlamento, que va a estar muy fragmentado, el Parlamento Nacional, donde vos con cinco o seis diputados podés hacer muchas cosas por misiones, no te hablo de la renovación, no te hablo de la gente que nos ve, que quiere una escuela mejor, que quiere Colón Cuneta, que está pidiendo el asfalto, que está pidiendo, en fin, la cantidad de cosas, viviendas, las cosas que nos hacen falta. Y además a mí también en lo personal, me ayuda muchísimo, pero no en tanto Hugo pasa la cosa, sino en tanto Hugo gobernador, porque me da fuerza para ir a pedir a ministros, secretarios, Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Y uno necesita ese respaldo, no es lo mismo ir flacucho y escuálido, que ir con energía política, y esa energía te la da quien la gente, y cómo se expresa esa energía, en el voto. Esa es la forma que tenemos hasta que, ojalá algún día aparezca el voto electrónico, prohíbe el voto de papel, metido en un sobre, eso es lo que potencia a un gobernador para pedir y conseguir cosas para la gente, no es para otra cosa, digamos. Y lo mismo el tema de los diputados y senadores. Hugo, y en ese contexto, ¿cómo ves los próximos dos años en el sentido de ir con una fuerza legislativa a Misiones para pelear qué cosas? Porque, digamos, la nación... Pero tenemos infinidad de... La palabra es pelear, digamos, la palabra... Pelear en términos políticos, discutir... De pedir, de peticionar, de poner en agenda del gran poder político nacional. Somos una provincia muy pequeña, necesitamos hacernos sentir con mucha fuerza en la voz, y eso, repito, es el voto. Y necesitamos mucho de la nación. Necesitamos cableado energético, necesitamos más rutas, necesitamos decenas de miles de viviendas. Misiones tiene un déficit habitacional muy grande. Producto de que es una población muy joven, es la más joven del país, el 40% tiene menos de 18 años. Y despacito, una casa que dan cuánto, pasan a ser 8, pasan a ser 16, van a ir a la comara, a la compadre, todo el mundo que está mirando sabe que tenemos un déficit añoso de habitación rural. Pese a todo lo que se hizo, increíble. Pese a todo lo que se hizo, se va a tener récord de viviendas. Escuchame, si hiciésemos las 90.000, en dos años nos faltan otra vez 90.000. Entonces, es una cadena de muy largo plazo, de mucha visión, de mucho sentido estratégico de la obra pública, dirigido hacia Camino, porque es sinónimo de producción, y el tema de viviendas, Camino estamos cumpliendo muy bien, tenemos además el programa Cien Puentes. Yo sé que falta muchísimo. Además, es un momento de vacas flacas, es un momento de dificultad financiera para la gente, para conseguir trabajo, para sostener el trabajo, y para el Estado de tener solvencia para poder ejecutar cosas que la gente necesita. Por eso, con mucha más razón, porque tenemos una sintonía buena con el gobierno, buena, pese a ser opositora, yo insisto, hay cosas que no concordamos. Un equilibrio de alta escuela es la que practicamos. Sí, de alta política, en el sentido de que tu referencia no puede dejar de ser quien te manda. ¿Y quién me manda a mí? La gente. La gente de licencia. Es la gente. Entonces, los diputados y senadores tienen que responder, y luego no hay que hablar, a la gente, no a proyectos nacionales. Lo digo con todo respeto, pero en este momento de dificultad, el misionerismo, como le decimos nosotros en la renovación, esta forma soberana de pensar, de actuar, sin pertenecer a ningún esquema nacional, es más vital y necesario que nunca, aunque haya cosas que no te gusten en la renovación. Inclusive a mí hay cosas que no me gustan. Pero el concepto de primero misiones, y trabajar por misiones, y no responder a otros intereses, que no digo que sean espurios, ni sean malos, digo, nada más que no son distintos, no son los nuestros, son los intereses, bueno, de la nación, que están muy bien. Pero hoy misiones necesita, que pese al decrecimiento del país, ahora estamos, por fortuna, estabilizados, necesitamos seguir creciendo, siempre hemos sido la provincia que más creció en el país. Cuando nosotros tomamos el gobierno, hace 12, 13 años atrás, éramos la economía número 17, de la Argentina. De la Argentina. Somos la provincia número 23 en tamaño. Éramos la 17, hoy somos la octava, y seguramente el año que viene, en un año estaremos hablando de ser la séptima economía del país. ¿Y eso es mérito del gobierno? No, eso no es mérito. Nosotros ponemos reglas, ayudamos, cooperamos, visualizamos, somos solidarios, ponemos la mano, es mérito de la gente. Y iba a preguntar eso, ¿y dónde tuvo el secreto para semejan trabajo? Es que el misionero es trabajador, el misionero es trabajador, se empeña, yo veo hasta ejemplos muy elementales. Una persona, los lo veo cerca de mi casa, pone un kiojito, a los dos días le dice, che, con pinche, ¿por qué no ponemos una mesita? Y vamos a poner dos mesitas, y vamos a poner dos mesitas. Y si le ponemos una mesita, bueno, un ejemplo elemental, de cómo el misionero, así en la chacra, así en la ciudad, así en el emprendedor, así, hoy estuve con los lejos, busca siempre el valor agregado. Se fabrica la mano, la máquina de hacer barro, busca la manera de ir para adelante, a pasos cortos ahora, es cierto, ante la paso más rápido, son pasos más cortos, pero siempre son hacia adelante. Por eso yo tengo una fe absoluta, pero no es una, esa esperanza infantil, no de Papá Noel, no, tengo la certeza absoluta, de que Misiones va a salir, y va a ser la primera en salir, y como chicotazo va a salir, por producto de su gente, de su energía, de sus hombres, de sus mujeres, todo el mundo le había cansado a la casa, después de trabajar todo el día, o de buscar trabajo todo el día, pero el misionero, hay excepciones, obviamente, pero el misionero como cuerpo social, esa familia, como le digo yo, de un millón trescientos mil hermanos, tiene energía. Además una estructura en su economía, que le permiten, como decías, en algún momento poder salir más rápido. Ah, tenemos un suelo especial, tenemos una maravilla, tenemos el turismo, tenemos el turismo, con tanta... Sí, sí. Hugo, lo que se vaticina desde los analistas, que uno mira, es que pasado el resultado de las elecciones, el gobierno nacional va a plantear dos o tres temas, digamos, reforma fiscal, vinculado a eso, una discusión sobre la coparticipación, que Misiones reclama... Sí, bueno, van de las dos cosas de la mano, sí, sí. Y algunos dicen, una reforma laboral, pero no como reforma, sino en algunos, con convenios, en forma, por empresa, digamos, ¿no? ¿Cómo ves y cómo ves la... Es que sé poco, sé lo que vos me estás diciendo, y no sé más, porque todo es la agenda de los medios, uno lee, pero francamente, nunca tuvimos una discusión, siempre tenemos una visión de defensa del sector del trabajo, eso, obviamente, sobre todo los sectores más humildes, los menos favorecidos, siempre han sido nuestra... nuestro desvelo, digamos, eso por un lado, en términos filosóficos, porque no conozco el proyecto, la verdad, no es que yo, o sea, ningún gobernador lo conoce, sé, también leí, digamos, esta voluntad de ir contra ingresos brutos, que queda muy simpático, digamos, vos le decís, la gente no va a pagar impuestos, te sonríen todo el mundo, pero después hay que hacer las escuelas, hay que hacer los caminos, hay que hacer la comisaría, hay que pagar la policía, después, esos son recursos que el Estado necesita, y después que de la mano de eso, y después voy al tema de la copa, de la mano de eso, están también los impuestos de que no se habla, porque, te hablo de impuestos nacionales, y te quiero dar un ejemplo, que no tiene que ver con este gobierno, por favor, viene desde Virrey Cisneros para acá, es un problema de sistema, no de gobierno, de sistema, lo hicieron lo mismo, los Kirchner, Menem, Alfonsín, todo, todo, le damos, le transferimos, los misioneros, vos, la gente que nos está mirando, acá que compra una zapatilla, un paquete de hierba, 21% iba, a la nación, vos no vas al banco y transferís, vos no te das cuenta, pero le estás mandando, le estás mandando, vida firme, 7500 millones de pesos por mes, de eso vuelve, en términos de, Fondo de Empresía de Tabaco, FONID, Vivienda, Coparticipación, 2500 millones, o sea, quedan 5000 millones, en el Estado Nacional, y 2500 millones, en el Estado Nacional, no este gobierno, repito, el Estado Nacional en su tiempo, graciosamente, te lo da como una obra de nación, digamos, pero es toda plata nuestra, es toda plata de los misioneros, entonces, si vamos a discutir la cuestión impositiva, vamos a discutir todo, ganancias también, ganancias también, claro, por decir lo mismo, tal vez yo creo que el gobierno, está cometiendo un gran acierto, a poner sobre la mesa, el tema, el tema de los recursos, estamos hablando de recursos, estamos hablando de dinero concreto, que produce la gente. La idea original, digamos, que primero las provincias, digamos, recauden, utilicen los recursos, y hay un excedente a la nación, así que eso se transversó, así no es, la realidad cambió. Entonces vos tenés, porteños, con todo respeto, pero porteños que andan en subte, y misioneros que andan chapoteando en el barro, y que nosotros somos fiel, que ellos son trabajadores, no, el sistema, está hecho de tal manera, obviamente, y vuelve poco, ganancias, van 5 mil millones, se quedan 3 mil 500 millones, vienen 1 mil 500 millones, entonces, así siempre vamos a estar mal, por más esfuerzo que haga el gobierno, que haga la gente, que labure, si los recursos, es ese drenaje continuo, nosotros discutamos todo, discutamos todo. Misiones de fondo, ¿dónde está este pedido, del voto a los misioneros, para tener... Por eso necesitamos la potencia, en nuestra voz, más allá del refrión, la potencia, pero siempre en el marco del respeto, de la cordialidad, la convivencia, la gobernabilidad, que merece el gobierno de la nación, dentro de todo ese marco, pero misiones necesita, misiones puede dar muchísimo más, pero el sistema, es el que hay que tragar, el sistema es el que está perverso, del sistema ferroviario, nosotros hablamos de sistema fiscal, pero te puede decir el productivo, el vial, ¿dónde está el kilómetro cero? Sí, en Buenos Aires, en la plaza de los congresos, frente al congreso, es el kilómetro cero, donde nacen las rutas nacionales, pero fíjate el colmo del centralismo, todos los trenes, desembocan todo allá. En Buenos Aires. En ese mismo contexto, está el tema del reclamo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que ha alertado a las provincias, incluso a hacer presentaciones ante la Corte Suprema, justamente como ha hecho la provincia de Misiones. Sí. También, en ese contexto también. Es parte de lo mismo, es parte de dónde van los recursos, quién los produce, dónde se quedan. La Vidal, la gobernadora Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, que tiene todo el derecho del mundo a peticionar, es un derecho constitucional, no es una obligación constitucional el otorgar, es un derecho del peticional. Yo puedo pedir el 20% de la copa, yo tengo el 3. Ella nos hace un juicio a los misioneros, no a mí, a los misioneros, pidiéndonos más recursos para la provincia de Buenos Aires. directores tengan razón, yo no lo sé. Lo que sé es que yo tengo que defender los recursos de los misioneros, es mi obligación moral. O sea, lo tengo que hacer y lo hice, de hecho, presentamos, la defensa nuestra tiene 180 fojas, es una tremenda defensa, donde decimos, bueno, que eso se discuta en el Congreso de la Nación, porque estamos hablando de una baja de la copa, de la copa participación. Cuando habla de Buenos Aires absorbe más y le va sacando a las provincias y tenga misiones. Y absorbería más todavía. Claro, o sea, nuestro indicador de copa participación baja y la Constitución prohíbe eso, debe ser las provincias por consenso que decían ceder, cosa que difícilmente ocurra, digamos, pero si yo hablo un punto... Además, ninguno puede recibir menos de lo que recibía. Pero obvio, digamos, ahora está en la Corte, nosotros somos respetuosos de la Corte, hicimos una presentación, no estamos defendiendo y bueno... Los principales dirigentes del Gobierno Nacional que han estado acá en misión en el marco de la campaña dicen que después de las elecciones van a hablar con los gobernadores y la idea es discutir en una mesa, empezar a discutir esto en una mesa... Pero siempre hay que... A ver, los debates no hay que esquivarlos nunca y en buena hora que se discuta en este marco respetuoso que hemos discutido durante dos años infinidad de cosas y siempre lo hemos hecho de una forma cordial, con posiciones firmes. Yo lo que no voy a permitir, me ha permitido. Lo que voy a intentar que no ocurra, la Corte es la Corte, pero voy a intentar que no ocurra, es que a los misioneros, insisto, no a mí o a la renovación al gobierno, al señor y a las señoras a pie, le manoteen la plata del bolsillo para que vaya a otra provincia. Sería... Si yo no lo hiciera, no sé, la gente me tendría que cascotear por la calle porque con justa razón. Época de vacas flacas y 70% de imagen positiva del gobernador de misiones. no, 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 no sé si yo, no, no sé, tampoco importa, por Dios que no importa. Pero lo que habla a las claras... Lo que importa es estar cerca de la gente. Eso, habla a las claras de una gran aceptación de la sociedad de tu gobierno. Bueno, pero más allá, te juro, si uno distrae, parece más, el pecado a la vanidad es el peor de los pecados. Yo creo que lo que hay que hacer en política, lo que he intentado hacer siempre, toda mi vida, inclusive siendo funcionario, siendo opositor, siendo nada, siendo docente, con mis alumnos, estar siempre cerca de la gente y cerca es cerca, es mirarla a los ojos, porque vos aprendés mucho la mirada de las personas. Sabés sus esperanzas, su desesperanza, alegría, tristeza que le falta, te reta con la mirada, yo ando por la calle, vos lo sabés, ando un sueltito por ahí, hago mis compras, y la gente siempre ha sido respetuosa conmigo, yo siempre he escuchado las advertencias, pequeños retos, siempre respetuosos, cariños también, obviamente, pero el tema de la cercanía para mí, pero no la cercanía fingida, los spots, digamos que ahora aparecen, todos andan tomando mate. Todo el mundo anda, sí, todo el mundo anda cerca y haciendo la... Todos tomando mate con la gente. Y la foto de esa, mirándose a los ojos y los actos 13 años. Lo que quienes me conocen no saben que he sido siempre así, durante toda mi vida, inclusive académica, siempre me ocupé, si Pedrito faltaba a la tercera clase, que pasa con Pedrito, irme a la casa de Pedrito, cuando fui ministro, que yo, bueno, explotaba la docencia, iba a los actos, y fuera a los globos, volvía, me disfrazaba al ministro, entraba otra vez, pero hay que meterse en la entretela de lo que vos vas a trabajar, en este caso, de la sociedad misionera. Y lo tenés que hacer con mucha pasión, con mucho cariño, con mucha humildad, mucha humildad, mucho respeto, sin quererte la que vos me decís Maradona, que hay cosas que tenés para corregir, que te equivocás, que yo me equivoco, pero siempre mirando positivamente hacia adelante. La gente no admitiría a un dirigente que baje los brazos, tenga mala onda, o esté enojoso, esté enojado, ya vimos casos en el pasado. ¿Qué expectativas ves con respecto, por ejemplo, ahora al tema de la construcción de viviendas de madera y esta posibilidad? Por eso, estamos por firmar un acuerdo además con una fábrica con Apicofón y en Bayadab, nosotros estamos trabajando con ellas para una fábrica de casas de madera. Ahora se firmó en Buenos Aires que el 10% de las casas tienen que tener madera. Pero son pequeños pasos hacia adelante. Es un sector que ha sufrido mucho, la industria ha sufrido mucho, sobre todo después del 2008, de la buruja. ¿Cómo ves el potencial de todo eso? Y yo lo veo fantástico porque el déficit en la Argentina de viviendas es de un millón de viviendas. Un millón de viviendas. Mirá si podemos aportar algo. No, ya tenés aportar, pero el mercado interno. Ah, aportar, ah, perdón. No, el mercado interno, el mercado interno. Vienen, creo que no sé, 10.000 casas chinas, pero no significa nada. Es un millón de viviendas que hacen falta. Y nosotros tenemos el know-how, sabemos cómo hacerlo, tenemos gente muy trabajadora en el sector. La materia prima de todo el país. La materia prima. El 50% de los bosques implantados en este país están en millones. Entonces, no hay más magia digamos. Y después se está trabajando mucho también en el desarrollo con las nuevas tecnologías. Hay un... Y energía. Da para hablar muchísimo. Sí, sí. Pero estamos trabajando en temas de masa. por ahí la cosa. Sí, sí, sí. Y estamos, bueno, ahora, empezando a buscar un perfil también fabril e industrial que se asocia al agro. Somos una provincia básicamente agrícola turística. Y creo que hay mucho para hablar también en el tema con el puerto, con el puente que la nación nos ha prometido con el grande de UZUL. Hace poco fuimos con una delegación grande de empresarios. Tenemos mucho para hacer desde el punto de vista fabril, de energía. Hablo de fábricas limpias, ¿no? Sí, sí, sí. En el parque industrial de Posadas, del Dorado. Ya hay dos fábricas muy grandes. Una ya se instaló, digamos, la de LUC. Seguir con ese perfil además de el cuidado de la naturaleza. Sí, hay mucho para hacer, demasiado para hacer. Hugo, tus expectativas entonces para este domingo. Son muy buenas, muy buenas en serio porque creo que estamos haciendo, pese a los errores que los vamos rectificando, tenemos una mirada positiva hacia el futuro. Creemos que el misionerismo es el antídoto a muchos males que tiene la provincia. Acordate que nosotros nos revelamos, por decirlo así, en el 2003, cuando se funda la renovación, quebramos con los viejos sistemas nacionales, digamos. Aquí nos respetamos pero decidimos hacer nuestra propia historia, los misioneros a escribir nuestra historia. Historia misma, historia en términos históricos con Andresito. Se rompió con estructuras partidarias antiguas. Que responden a otros intereses, no hay un malo, pero son otros. Y los nuestros son los nuestros y tenemos que defenderlos. Y las cosas que están mal, habrá que corregirlas y los dirigentes que no funcionen o que sean fiaquientos, habrá que correrlos. Y bueno, así es el proceso de construcción de una sociedad.